y nada mas vamos a hacer el disparo de reaccion rapidisimo nos vamos a tirar como quien dice 3 veces no? 3 disparos 1 que luego a la izquierda 2 de frente 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 guardia media no no estil ¡Mira esa pinche posición chavo a chavón! ¡A la derecha! ¡Arriba! ¡Guardia media! ¡Defunde! ¡Llanco derecho! ¡Llanco derecho! ¡Listo! ¡Resolvete el objetivo! ¡Resolvícennos! ¡Nada más! ¡Es costumbre! ¡Seolviste el objetivo! ¡Aresolvete la izquierda! ¡A la media! ¡Defunde! ¡De vuelta! Gracias. 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 Gracias.